Ajustando la resistencia del viento, calculando Perdida escotilla, necesito cobertura Rupert, apunta a la cabina Brazo izquierdo perdido, sin embargo, sigo operativo Esta nave pierde altitud muy rápido, está en nuestras manos Aquí abajo Nos acercamos a la unidad de contención del arca Esta unidad de contención es muy pesada para cargarla, tenemos que improvisarla No puedo alcanzar el arca Cooper, necesito tu ayuda Rápido, debemos salir de la nave, se nos acaba el tiempo Por aquí, Cooper Saca el arca de aquí Negativo, estamos atrapados ¿Qué estás haciendo? Protocolo 3 No perderé a otro piloto Prepárate para impactar Subtítulos por F2 Subtitulos por F2 Gracias por ver el video.